Voy a cenar, leita. Consigues acertar y no es todo, no es todo, ha de cambiar. Entonces sientes la atracción, el dulce sabote, acercar y al abismo y no crees que no. No es todo, no es todo, no es todo, ha de cambiar y no crees que no. No es todo, no es todo, ha de cambiar. 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 No es todo, ha de cambiar.